Diccionario. Arroba diccionario. Agujereado. Se refiere a algo que tiene uno o varios agujeros, ya sea de forma natural o como resultado de una acción intencionada o accidental. Puede describir objetos, superficies o materiales perforados parcial o completamente, afectando su estructura, funcionalidad o apariencia. El término también puede emplearse de manera figurada para aludir a algo incompleto, deteriorado o que presenta deficiencias, como en el caso de un argumento, agujereado o una prenda desgastada.